... ... ... ... ... ... Gustavo Rivero somos vos? Gustavo Rivero, ¡la puta que te parió! ¡Hijo de puta! ¿Estás vivo? ...Y hace cuanto que no nos vemos ya? Cinco años. Che, ¿un uso esto es como un sueño? Es una cosa de loco Estoy buscando a Gustavo Rivero No está Gustavo en este momento Yo quería hablar con él Sí, en realidad puede estar por cigarro en cualquier momento Me tengo que ir ¿Te tenés que ir? Sí ¿A dónde te tenés que ir? Quiero descansar un poco ¿Cómo que hay que descansar? Nosotros estamos viviendo gratis, pelotudo Hace unos días tuvimos un quilombo con uno de ustedes El dueño quedó medio cagado, ¿sabés? ¿Con uno de ustedes? ¿No podés hacerte cargo de todo lo que pasó? Voy a pedir mi pase a retiro Vos no estás en condiciones de tomar una decisión de semejante magnitud Yo te entiendo, no es fácil estar acá A vos lo que te hace falta es un poco más de tranquilidad Venieron a verte hoy ¿Quién? A Gustavo la pescada Quería hablar con vos, trajo eso Hijo de puta, me quise un pastillero Tenemos que hacer algo Me estás traicionando, mi hijita No puede ser una cosa así Gustavo, vos metiste una mina en mi cama Me ando medio nervioso, ¿viste? Puedo llegar a lastimar a alguien Y no quiero, no quiero hacer mierda a la gente que está cerca mío Es un peligro eso No puede ser, no quiero hacer mierda a la gente que está cerca mío No puede ser, no quiero hacer mierda a la gente que está cerca mío No puedes ser, no quiero hacer mierda a la gente que está cerca mío No puedes ser, no quiero hacer mierda a la gente que está cerca mío Gracias por ver el video. 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 No, no digo eso. Negra, cagada nos mandamos todo. Yo creo que vos siempre dijiste que uno tiene que pensar no en lo que hizo, sino en lo que puede hacer, juntos, los dos. Los dos juntos. ¿Sí? Yo te necesito. Gustavo, por favor. Sí, por favor, te pido yo a vos, negra, por favor. Tenés ese hijito. No. Hasta que vos no te dejes ayudar nadie te va a dar nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te vas a contar a mamá lo que estuvimos? ¿Eh? Hola, mi amor. Andá para adentro. Andá. Ya. Vení, vení. Vení para acá. Augusto, son las seis de la tarde. Me habías dicho que la traías al mediodía. Nah, llevé la calecita. Se me pasó el tiempo. Sí, pero yo estuve acá toda la tarde esperándote a vos. Tenía cosas que hacer. Me quedé jugando. Perdón. Pero no me hagas quedar como un ogro. Sabés que no te hago problema por nada, pero haces cosas así. Te juro que... Siento que te cagás en lo que te pido, en lo que arreglamos. Algo te tengo que decir. Me obligás a decirte algo. Tenés razón. Perdón. Nos vemos el jueves. Está bien. Listo. ¡Gustavo! 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 Yo también siento algo que me falta. ¿Sabés qué pasa, Ruso? Cuando una cosa... Mira, lo analicé de todos lados. Y... vos tenés razón. Tenemos que volver. 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 ¿Avioneta? Es de un tío que fumiga campos. No entiendo. Nos vamos a Malvinas. Pará, 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 Ruso. Pará, pará. Yo estoy medio... No, no, no. No me ofenda. No me vas a empezar a hablar de plata ahora. Olvídate de la guía. Es mucho más que eso, Ruso. Yo no sé si estoy preparado para bancarme una cosa así en este momento. ¿Cómo? ¿Cómo que? Ruso. ¿Pero cómo es la cosa? No lo entiendo. O sea, venís un día, te aparecés acá de la nada como si fuese tu casa. No sé, venís así y me decís que estás desesperado, que no sabés qué hacer, que necesitas algo y ahora que te encuentro la mejor solución. ¿Qué? ¿Qué? No te lo tomés así, Ruso. Pará. ¿Qué me tratás, como un loco? ¿Qué es un loco? ¿Yo estoy loco? No, Ruso, no es así. Pero la verdad es que tengo miedo de que me duela, de que me haga mal, Ruso. Tomásela y déjame de joder. ¿Quién te entiende a vos? ¿Quién te entiende, loco? Ruso, lo vamos viendo. Juntamos al resto y después lo del viaje. ¡Vamos de a poco, che! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué bien que lo haces! ¿Quién sabe quién le voy a hacer, señor? Aquí el mamí, yo lo de la radio. ¡Sigo con la nostalgia! ¡Sigo con la noticia! ¡Ah, Pepe Iglesias, el zorro! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Shh! ¡Acásele! ¡Es que se haya dentro! ¡Es que se haya dentro! ¡Se me complicó una cosita! ¡Fájate, carajo! ¡Fájate! ¡Fájate, carajo! ¡Fájate! ¡Fájate! ¡Escúcheme, a pendilé, que no tengo! ¡Qué es! ¡Alto, patro original, señor! ¡Fájate! ¿Sabés qué le voy a hacer, señor? Voy a hacer un dúo. ¡Dúo! Díselo. ¡Fájate! Gracias. Necesito que me aguante un par de horas. ¿Eh? ¿Te ibas a tomar esto? ¿Alsalo? Perdón... ...me levantaré el sueño donde nos estamosصiendo ¿Dónde están las novedades? ¡Papá, papá, papá... ¡¡Jajajajajajaja! Y así sueño todas las noches Seño que estamos en la casa de mi vieja Que salgo y afuera en vez de haber tierra y eso, todo agua Mar, viste, como Malvinas De pronto me voy corriendo para el otro lado Cuando llego a la puerta, tengo al Ruso Lo tengo en brazo El Ruso está medio muerto Pero respira todavía Yo lo quiero meter adentro Para curarlo, viste, para que mi vieja le haga algo Qué sé yo Y cuando miro, no hay nada Pero nada Y estamos adentro de un pozo Y encima el Ruso me dice Andá O andá que yo me quedo acá Y así todas las noches Ahí me despierto Yo también Yo sueño Cosas Yo no cuento nada porque después te miran medio torcida Irma me entiende Ella sí Igual a veces yo soy bastante pelotudo Bastante, bastante Mirá Levantame la camisa, mirá El otro día Con unos pesos tenía ¡Qué bueno que está! Me levanté cruzado y me lo hice Ya que la llevo conmigo que se noten bien Y si ¿Vos estás con tiempo? Me sobra el tiempo, chapo Entonces necesito que me dé una mano Si ¿Acá querías laburar vos? ¿Qué querés que haga? Y algo tengo que hacer Me come los piojos, chapo Seguro que laburás como catorce horas por dos mangos Y acá el chorro no soy yo Perfecto, dale Dale, ya está Pero con eso estamos Vamos, boludo Dale No, no busquemos más Vamos, rajemos Chapa, dale, che ¿Quién anda ahí? No. 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 Dale, va, vamos, dale, dale ¡Suscríbete al canal! Ahora me la quedo porque si no la vendo aprendo a escribir. Esto es por el vinito que nos tomamos. ¡Gárralo, dale! ¡Gárralo! 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 ¿Qué? ¡Gárralo! Ah, tengo... Ah, gracias. Hay un poco más por lo del cumpleaños, ¿eh? Bueno, gracias, pero... Lo hacemos acá y... Y listo, invito unas compañeritas del jardín. No te preocupes. Son unos australes más. Bueno. Bueno, gracias. Estás invitado, si querés. Que podés venir, si querés. Gracias. Cinco años. Qué increíble, ¿no? Que cumples cinco años ya. Sí. No lo puedo creer. Por ahí digo pavadas, pero para mí crece un centímetro por semana. Sí. El miércoles le hacen un acto en el jardín. Yo la verdad que no puedo ir. Si vos querés, podés ir vos. ¿Ojo? Era muy corto. No, no. No, no, no. Sí. Bueno. Para, prea, prea. Para, para. Me hagamos cagadas, por favor. Ya sabemos cómo termina, en serio. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Le tengo mucho que perder, en serio Por favor, por favor Me voy a buscar Ana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué haces, Rocio? Toma, servite Meto y te va a ser bien Mirá, te la voy a hacer corta No te voy a sacar mucho tiempo Vine para que sepas que Cualquier cosa que necesites podés contar conmigo Yo no quiero saber nada con Malvinas Y lo demás me chupa un huevo Pero a vos te debo una Una grande Vos no me bebés nada Eso dejame que lo decía yo Queremos creer que no Pero la plata es lo que mueve todo Es así No Así que agárralo No necesito esto yo No Confía en mí, quedatelo Que es lo único que te puedo dar Hay que aprovechar este país mientras se pueda ¿No te parece? ¿Sabés qué? Vos también me debés algo a mí Concha de tu reputa madre, Rogero Concha de tu madre, hijo de puta Nunca me caíste bien Y estoy seguro de que yo a vos tampoco Así que para qué nos vamos a engañar, ¿no? Disfruta la media lunas Cualquier cosa que necesites, ya sabes ¿Qué pasa? Acá estoy, hija Vengo a dar la cara Bueno, te perdono Pará, pará Sí Oye, mi mamá Vos sabés que la cosa nunca fue con vos Ni es con vos ¿Y con quién es? ¿Con un tipo que le pega a su mujer? ¿Ves? No, que no te venga nadie con el cuento, Aunce Yo a la gente que quiero la respeto, vieja La respeto mucho Gracias por lo que me toca, Gustavo Yo no Yo no elegí ser así, ¿entendés? No elegí Yo tampoco Y acá me tenés Andate, andate Andate ¿Qué estás haciendo con esto? La pared del baño ¿La pared del baño? No, Dios ¿Y qué? ¿Y qué no la va a hacer? Yo te lo hago ¿Cuánto te van a cobrar? Escuchame, te lo hago yo, mamá Yo esto Te lo arreglo yo Escuchame, no Yo te lo hago No No, no, sí Sí Yo te lo hago Andate, mi hijo, andate No, no No hay necesidad de ser tan extremos, Cabral Yo te puedo dar el traslado ¿Dónde querés ir? No, gracias Te estás equivocando, Augusto ¿Qué vas a hacer afuera? Todavía no sé Bueno, déjame de joder Tomate un poco más de tiempo Te vas a arrepentir Hace cinco años que lo estoy pensando Es que ese es tu problema Pensás demasiado las cosas Uno no puede estar replanteándose todo, todo el tiempo La vida es mucho más sencilla que eso Uno hace lo que tiene que hacer Y punto Mi coronel Yo le agradezco todo lo que hizo por mí Permiso Hoy es un día de los buenos, ¿eh? Hay que bailarlo Porque todo el mundo también quiere subir Y subir, y subir Y subir No sé dónde queremos subir La cosa está abajo Tenemos que bajar Bajar Y bajar Y bajar Hasta donde no haya ni luz Hasta donde no nos podamos ver ni la cara ¿Eh? Porque ¿sabés qué, Gustavo? Ahí está la cosa Ahí no tenemos que encontrar todos ¿Eh? Pero bueno A ver Hoy dije que era un día para festejar Así que Tengo una sorpresa Para el soldado Gustavo Rivero Por favor Acompáñame, Gustavo Vení por acá Estimados amigos Que comience La fusión Un abrazo Un abrazo Vamos 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 Acompáñame, Gustavo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.